No te dicen que sos lo grande, ¿y qué me hace? ¡Ay! No, no, pero te lo pases yo porque os voy a hacer lo mismo No, ya no, como si lo haces yo? No, ya no, como si es chiquito, si es chiquito Ah, tú te recuerdo, ¿no? Chiquito Chiquito ¿Te acuerdas, no? Claro, me acuerdo, como siempre se pone las uñas ¿Tú ya podemos estar chiquitos ahí? Esos son problemas tuyos, espero que me pase Que esta fanático del chiquito, ¿no te digo yo? ¿En qué chiquito? Bueno, pues me encanta tener un gochicero con los chiquitos, sí, es ¿Qué? Que no es el que me si nace, que es un chicanante Y dos cuantos ¿Qué fue? ¿Qué traje un hito de inspiración? Sí, allá luego. También, pero hay cosas en raíz. Yo estoy aquí en el lado de aquí. ¿Hay alguno de los que son favoritos por aquí? Está Marina. Está otra portuguesa. Bueno, porque entonces Marina está aquí apoyada por la revolución misma. Como se tomara el territorio, ya sabemos. Ahí no me lo traigo. ¿Quieres Marina? ¿Quieres Marina? ¿Quieres Marina por acá? ¿Aquí le patrocinó a los Reyes Reyes la cambiatura? No, ninguno de los candidatos. Realmente está patrocinando a mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. ¿El hermano de sangre o el hermano de vínculo? El hermano de sangre. Sí, el hermanito de sangre es chiquísimo. Ah, qué emoción. Esa es la que tú eres favorito. Ah, bueno. Lo mostré de que le gusté. No vale. Esto me parece muy caro, papá. Muy bien. Así me gusta. La gente es sincera, chicos. Eso puede ser en sentido contrario. Si él no está diciendo por algo. No, lo que pasa es que él tiene una... Una sensacionito de mí. No vale. ¿Cómo dijiste tú? ¿Qué le da? Si hay un dibujito aquí. Si hay un dibujito aquí. Si hay un dibujito aquí. ¡Ay! Ay, pero para eso son las depilaciones, mire, que es la madre de un pilo, que es saludable. No veo si quieres salir, no sé, ¿qué tal vez? ¿Qué tal implante? El frío, el frío. El frío. ¡Mira! Se te ayudó a toquerte las cejas. Sí, sí, aquí la corona te quedó bien, pero en el centro te quedó como uno de aquí. Tienes que limpiarse, ya vente. ¿Y a qué no se le limpian? Pero a tus amados amigos sí tienen la ceja sacada. Sí. Yo estoy 100% natural. Y otra cosa que nos llamó la atención fue la pelea de gallos que tenían los exilistas. Sí, mi amor, ¿cómo está eso, muchachos? Me le sacaste la ceja. No tiene la ceja sacada. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me le sacaste la espada! ¡Me le sacaste la ceja sacada! Primero fue estado que Domingo, primero fue estado que Domingo. Para dejarle esto a Ernesto, que es guardia vieja, y él lo sabe todo. ¿Qué es veterana? ¡Dios Dios! Hoy si tiene 50, ese que tiene 40. Lo pueden ver en el rostro del señor y lo pueden ver acá. Y conocerte como que ahí siendo vieja, veterana. Ernesto, ¿cómo te entendés? Eso es envidia. Eso es envidia. Que no le veas la apariencia a él. 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 Todavía un sábado no comía. Mira que eso ya no se gusta. Y de pronto escuché al fin. Un rico de una mujer. Guay. Hombre, por fin, señoras y señores. Porque aquí estamos... Bueno, pero no digo nada. Me gustan esos puerquitos así tan perfectos, ¿sabes? Como hombre gordito. Me gustan los gordos. Para los gordos. Para los gordos también hay. Mira, me encantan los gordos. Así que tenga carne. Y tú sabes que estamos pasando tanta hambre, mi amor, que por lo menos allí tengo que son fotos gordas. Bueno, tú sabes cómo está la situación en Venezuela. Escuchen con atención eso. Los hombres son como los dinosaurios. Cade, se siguen, va. Cade, se siguen, va. Cade, se siguen, va. ¿Qué es esto, Ale? Mira, Luis, ya no estoy limpio, soy límero. ¿Para quién? Bueno, pues yo... Mira, mira. No quiero absolutamente nada de fotografía, ni nada de cámara en este momento. ¿Ok? No, esto es un otro lado. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No, no. ¿Quién está aquí? ¡Ese no está aquí! ¡Ese no está aquí! ¡Están fuera del servicio! ¡Están fuera del servicio! ¡Usted es un chico avanzado para que vean las cosas bien! ¡Oh, mi amor! ¡Ese es un medio apático! Si yo le paso la uña, entonces... ¡Usted le va a la media! ¡Ese no es un medio apático, mi amor! O sea, el chico... ¡Ese es un medio apático, o sea! ¡La curita hay que ponerse en la frente! ¡Su cerebro no funciona ya! ¡Ay, Dios mío, ya! ¡Su cerebro no funciona! ¡Y de pronto empezó otro zaperuco! ¡Ya listo! ¿Cuánto falta por maquillaje? ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Cuánto falta por sacar las cejas! ¡Vamos! ¡Cuánto falta por biopolímero! ¡¿Sí? ¡No estamos trabajando para acá! Porque ya vengo trabajando Bueno pero... Yo creo que ya debe de respetar y de darme hasta mi trabajo pero no estoy respetada por... este Christel przewod На esta poniendo el micrófono en la cara ¡Estamos poniendo el micrófono con tu внимание! ¡Vira! ¡Ya vamos a Ministrie.... ¡S Alzheimer! ¡Abranos aquí! Ya hicieron su trabajo. El show va a comenzar. Tengo la casa del artista aquí. Y bueno, mis paristas, atentos, mañana llegaron miles de escoltas de seguridad y ni siquiera nos dejaron ver que era el ganador para abrirnos de la rita. ¡Ja, ja, ja! ¡Se la quiere!